Te voy a contar, qué interesante es esto. A veces nosotros estamos discutiendo y peleando mucho con alguna pareja, con un hijo, con un vecino, con alguien del trabajo. Y es una situación insoportable. Es una situación que, o sea, ya no aguantamos más. Y no la podemos sanar y no la podemos resolver de ninguna manera. Y ya intentaste una cosa y otra y otra y la persona esta te está haciendo la vida imposible. Pues, ¿qué crees? Resulta que el universo amorosamente te trajo esa persona a tu vida, a esta experiencia, para sanar ese conflicto. Qué interesante, ¿no? Entonces no te pelees mucho, no te emociones mucho. Estamos en este planeta porque es verdad. Vivimos en esta dimensión para experimentar emociones. Por eso es que nos tiramos a matar cuando se trata de una emoción. Ay, ¿por qué me dijiste eso? ¿Cómo te atreviste? O estás diciendo que yo soy un... ¿Sí me explico? Le ponemos demasiado drama a las cosas y no se necesita. Entonces lo que requerimos es sanar esa relación. Cuando los pacientes vienen a consultar y me dicen, tengo una muy mala relación con mi mamá, creo que desde que nací nunca me quiso. Y yo me quedo como pensando, seguramente debe de ser alguna situación de una vida pasada. Seguramente. Y entonces, ¿qué hago? Las pongo en hipnosis, van cada vez más profundo, más profundo. En todo, vuelvo a repetir, momento, el paciente está al tanto de lo que sucede a su alrededor. Si yo me levanto, voy por un bolígrafo para escribir, él se da cuenta perfectamente. Siempre está consciente, simplemente que está relajado, a gusto, con los ojos cerrados para no distraerse. Y en el momento en que quiera salirse del tránsito, se sale y dice, ay, ya me quiero, ya me cansé. Por supuesto que nunca ha pasado, pero podrían hacerlo. Entonces llega esta paciente, les voy a platicar y saber mi historia. Llega esta paciente y me dice, creo que desde que nací mi mamá nunca me ha querido. Y yo cuando nazco, mi papá me trae un perfume. Y a mí me llamó mucho la atención, porque yo dije, ¿qué papá trae un perfume de regalo a una hija y luego bebé? Extraño, ¿no? Eso me llamó la atención. Digo, después de llevar algunos cientos de sesiones, pues digo, ya tengo que tener cierta experiencia. Y entonces pongo a esta paciente en transimiótico, no les hago así muy larga la historia. Se va a una vida de mil quinientos, mil seiscientos. De eso ya tiene como cuatro años, no tengo muy fresco ese dato. Se va a esa vida, es holandesa. Trae algo cargando, como un tipo de canasta, algo así. Trae como que fue al mercado. Trae todo esto. Dice, alguien me viene correteando, es una mujer mala. Me está persiguiendo. Y ella empieza a correr con su canasta y va a correr, correr. Pero ella trae zapatos de madera. Digo, los holandeses no sé si sea nada más su... Me imagino que ha de ser su traje típico o algo así que utilicen zapatos de madera. Pero ella narra eso. Voy corriendo, voy con los zapatos de madera. La persona me viene correteando, me está persiguiendo, me va a alcanzar. Trae algo en la mano. Me imagino que un palo, un tubo o algo. Me va a hacer daño. Sigue corriendo, cae. Y esta persona se le va y le da duro. ¿En dónde creen ustedes? En la cabeza. Y ella había venido a consulta precisamente diciéndome que padecía de dolores de cabeza muy, muy feos, terribles. Tipo migraña, tipo cefaleas tremendas. Ahora entonces ya tenemos el primer dato. Fíjate bien cómo es el traje a la medida. El alma busca la información de esto que hoy te pasa. Entonces, busca la información. Trae. Viene ese recuerdo y dice, me está dando en la cabeza. Me mata. Fíjate tú eso. Y ahora le digo, retrocede en el tiempo, en esa experiencia y dime, ¿por qué te mató? ¿Por qué hizo eso? Y empieza a narrarme toda la historia de esa aldeana. Resulta que la mujer que la mata, la asesina, resulta que es ahora su madre. Sí, así es. Amorosamente el universo nos da oportunidades de corregir. Gracias. Gracias.